Y esto va para toda mi gente linda de Cuenca, de los ídolos, de Anbato Eso sí, para que siga bailando mi guadrita, bien bonito, bien bonito Eso, así, así, así Tortolita de este bosque no irás a padecer Tortolita de este bosque no irás a padecer Aquí tienes, te quiera y te puede mantener Aquí tienes, te quiera y te puede mantener Y para todas las tortolitas del Ecuador y el mundo entero Sigo bailando Tomás amor, Tomás amor Por acá en esta quebrada unidito hemos de ser Por acá en esta quebrada unidito hemos de ser El triguito y la cebada en tu fin puede poner El triguito y la cebada en tu fin puede poner Para las consentidas, María Clara y Sabrina con mucho amor Taita Dios que desde el cielo bendiciones ha de dar Taita Dios que desde el cielo bendiciones ha de dar Mi cariño y mi consuelo nunca, nunca ha de faltar Mi cariño y mi consuelo nunca, nunca ha de faltar Mi cariño y mi consuelo nunca ha de faltar Traicionada e infiel Escucha esto Para el Ecuador y el mundo entero Alzaremos alto el vuelo de este lobo al otro lado Alzaremos alto el vuelo de este lobo al otro lado Cruzaremos nuestro cielo sin amparo ni cuidado Cruzaremos nuestro cielo sin amparo ni cuidado Hoy ha quedado miliezgas el violín Chupa pues chupa que padre Y con esta música como se baila En la pato, en pelileo, en baños, en patate Y el oriente ecuatoriano Y seguimos con más fuerza Bailadito, bailadito Para mi tienda de garapagos Iván Castillo y Tito Pérez Gozador Y toda mi gente residente Allá En los Estados Unidos de Norteamérica Con sentimiento Sin llorar, sin llorar Yo que siempre había pensado Que tu amor era de verdad Yo que siempre había pensado Que tu amor era de verdad Ahora se que me has olvidado Y que todo no me parcedan Ahora se que me has olvidado Y que todo no me parcedan Y para mi gente de Bolívar Canuma Santa B Y la costa cuando llama Allá hoy Conciedos de Ampatos Bailando en el jugador entero Si señor Si eres feliz en otros brazos Ojalá que así te dure Si eres feliz en otros brazos Ojalá que así te dure Dice la ley Lo que tu siembres Consecharás cuando madure Dice la ley Lo que tu siembres Consecharás cuando madure Para mi gente de Puebapa Lo amote Caspi Como lo vayas Y a veras cuando te he querido Toda la vida fui sincera Y a veras cuando te he querido Toda la vida fui sincera Que por siempre te he prometido Un matrimonio duradero Que por siempre te he prometido Un matrimonio duradero Y esto va Para traducciones carnitas Ayer es verandas Gozador Con las manitas arriba Y esa marima Bien bonito, bien bonito Moviendo, moviendo la melena Así Río que baja serpenteado Con tus aguas llegas al mar Río que baja serpenteado Con tus aguas llegas al mar Mi tristezada me he llevado Que ya no puedo soportar Mi tristezada me he llevado Que ya no puedo soportar Y para mi gente bailadora De Cuchibamba Una mucho Y Zapa El pisque Y la gente de Quisaneo También Yo que siempre había pensado Que tu amor era de verdad Yo que siempre había pensado Que tu amor era de verdad Ahora sé que me has olvidado Y que todo fue falsedad Ahora sé que me has olvidado Y que todo fue falsedad Y para mi gente de Cuchibamba Cuchibamba Guachi grande ¿Cómo lo baila? Mi gente de Mocha Ahí estaremos Si eres feliz en otros brazos Ojalá que así te dure Si eres feliz en otros brazos Ojalá que así te dure Dice la ley Lo que tu siembras Posecharás cuando más dure Dice la ley Lo que tu siembras Posecharás cuando más dure Y gente de Ceballos De Quelo Goce no Bien bonito Bien bonito Si, 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 si Con las maritas arriba Y esas compasas Moviendo, moviendo Las cinturitas Así con maritas Si, así ¡Gracias! ¡Gracias!